Tu cintura, pequeña locura, me puso a beber agua en el desierto Luego tu boca y un wiki en la roca, fueron moviéndome los dedos En la cima de tus pechos puedo ver, puedo ver que en el mapa de tu cuerpo voy pa'l sur Tú eres la octava maravilla y ya, voy a 120 millas Tú eres la octava maravilla, voy a 120 millas Pero lento, 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 lento Y cada vez estoy más adentro, lento